Gracias a estos megaproyectos hemos superado muchas limitaciones. Limitaciones como de vialidad. Llegábamos a lomo de mula, como dije en mi discurso, y ahora tenemos una carretera asfaltada. No teníamos acceso a la salud y ahora tenemos un dispensario médico. Un agradecimiento especial a la Revolución Ciudadana porque nos ha influenciado a través de esta obra positivamente, incluso para nuestras actividades diarias. Gracias. Gracias.